A continuación vamos a conocer una página que se llama Otter. Esto nos sirve para crear sitios web sencillos para los docentes. Te ofrece la más fácil forma de seguir a los padres y estudiantes y es gratuita. Vamos a ver un ejemplo en la página de Otter, cuya dirección es useotter.com slash index.php Veamos un ejemplo al pulsar en este link y nos explican que podemos nosotros iniciar sesión con nuestro Twitter, con el Facebook o con nuestro correo electrónico para poder establecer asignaciones o tareas, discusiones, eventos en el calendario, descargas de archivos, entre otras ventajas que ofrece Otter para poder trabajar nuestra sesión a manera de aula virtual, pero creándonos una página web. Inclusive el nombre del docente, un correo, un teléfono y el cargo que desempeña. Para ingresar, nosotros nos logueamos con Educador Login. En el caso que deseemos crearnos una cuenta, regresamos a la página de inicio en useotter.com es la página de inicio y en donde dice Register, ubicados en la parte superior derecha, pulsamos. Aquí nos piden llenar el registro con nuestro nombre, apellido, nombre de usuario, correo, una contraseña, marcar los términos del servicio, escribir el código CAPTCHA y registrarnos. Hemos completado los datos que nos pide el formulario y ahora pulsamos en el botón Register. Ahora te sugiero que ingreses a tu bandeja de correo en donde debes activar tu cuenta de Otter. Ingresa a la notificación que te han enviado y en este link dale un clic para activar tu cuenta e inmediatamente dicha cuenta está activa. A continuación, debes completar el registro con el título laboral, el distrito escolar y la información que aquí te piden para completar con éxito. Luego, subes una imagen reciente si deseas una foto cubierta y dale clic en Guardar la información. Completamos la información escogiendo de las opciones para mostrar nuestro nombre, para mostrar nuestro correo electrónico, nuestro número telefónico y para subir una imagen damos clic para editar sobre el avatar. Aquí arrastramos las imágenes o la imagen de nuestra foto. Además podemos conectar con nuestro equipo, nuestras redes sociales, imágenes de la web, linkear si deseas buscar. Nosotros vamos a decidir buscar una imagen desde la web para ver qué cosa aparece. Pulsamos y buscamos la imagen, deseamos que sea esta imagen, le decimos subir, esperamos unos momentos para que cargue y ahí está la imagen cargada correctamente. Ahora salvamos toda la información, la cual ha sido actualizada con éxito. Si bajamos un poquito nos ofrecen un servicio pro por 6 dólares al mes o 60 dólares al año. Si queremos agregar nuevas clases basta con pulsar aquí para agregar aulas de clases o salones, como lo decimos aquí en Latinoamérica. Además para subir actividades o tareas, agregar anuncios, entre otras ventajas, discusiones, eventos en el calendario, para desplegar un widget, para postear un documento, entre otras ventajas. Y de esta manera ya estamos creando nuestro sitio web del aula virtual, muy sencillo para los educadores. Vamos a intentar agregar entonces una clase o un aula. Nosotros vamos a poner el nombre, por ejemplo, CTA de primer grado. Es lo que enseñamos en el Perú, Ciencia, Tecnología y Ambiente. Para el cuarto bimestre finaliza el término, no vamos a poner ninguna todavía. Vamos a salvar la clase y ahí hemos creado CTA de primer grado. Luego, actividades o tareas para los estudiantes. Se mostrarán aquí las tareas. Vamos a agregar anuncios. Vamos a ingresar aquí un mensaje que diga, por ejemplo, Presentar un informe de la actividad. Vamos a elegirse a un grupo, vamos a separar el primer grado, el área CTA, guardamos el anuncio. A continuación, una discusión. Vamos a agregar título de discusión. Vamos a poner debate. Y en las instrucciones, lee el documento. Y la pregunta, escriba dos ideas principales sobre la actividad. Vamos a bajar con la barra lateral. Escogemos el grupo al que va dirigido. Vamos a poner la fecha límite. Vamos a poner como fecha límite ahora. Vamos un poquito acá. Como fecha límite en el mes de diciembre. El día martes 6, por ejemplo. Y a qué hora se acaba todo o se cierra esto a las 12 de la medianoche. Finalizar. Ahí está la fecha establecida. Y guardamos la discusión creada. A continuación, un evento en el calendario. También podemos agregarlo. Le decimos un título para el evento del calendario. Ponemos clase virtual. La clase virtual, aquí ponemos prevención contra los desastres. Naturales. Esa va a ser la clase virtual. Esto se va a programar también para diciembre. El día sábado 3 de diciembre. 10 de diciembre vamos a poner. El día de diciembre a las 3 de la tarde. Ahí está. Fecha de término. También el próximo 10 de diciembre. Nuestra clase virtual. Nos pone 3 a 5 de la tarde. Listo. Frecuencia del evento. Solamente es una vez. A qué aula va dirigido. A CTA primer grado. Y guardamos el evento. De esta manera, entonces, ya hemos agregado la información. Los detalles. Y todo lo que queremos nosotros establecer en Otter. Como una herramienta para crear sencillas páginas. Tal como apreciamos. Esto también vamos a salvar. Decimos guardar. El perfil ya está actualizado. Con Otter. Si queremos visualizar el perfil. Pulsamos en View Profile. Damos un clic. Y de esta manera observamos entonces. La página creada. Para presentar el informe. Los alumnos pueden presentarlo. Iniciando sesión con su Facebook. Twitter. O Otmodo. Yo puedo compartir. Compartir con estas redes sociales. O Aula Virtual. En el caso de Otmodo. La fecha de hoy día. Todavía no hemos posteado documentos. Pero se ve bastante útil. Trabajar con Otter. Arriba aparece mi nombre de usuario. Y la dirección de la página creada con Otter. Regresamos a Home. Y podemos seguir editando. La información o actualizándola. Si queremos agregar un nuevo salón. Una nueva actividad. Agregar un nuevo anuncio. Una nueva discusión. Entre otras actividades. De este sitio web. Si deseamos postear o subir un documento. Aquí donde dice agregar nuevo documento. Buscaremos el archivo. Para cargar. Desde nuestro disco duro. Arrastrando y soltando en este espacio. O buscándolo desde nuestra computadora. Desde nuestro repositorio de Box. Evernote. Gignote. Google Drive. O OneDrive. Es sencillo entonces. Buscar el archivo para subirlo. Vamos a buscarlo desde el equipo. Pulsando Choose File. Seleccionamos el archivo. Le decimos abrir. Ahí está cargando el archivo. Para poder compartirlo. Luego en el sitio web. Visualizamos que haya cargado correctamente. Este debe estar aquí. Efectivamente. Ahí está. Y podemos subir cuantos archivos querramos. Nuevamente. Si queremos subir un nuevo archivo. Esto primero lo designamos para el CTA. Buscamos. Y si tenemos guardado el archivo en alguno de estos repositorios. Basta convulcarlo desde aquí. O simplemente elegirlo desde Choose File. Abrir nuestro disco duro. Seleccionar. Y decirle abrir. Vamos a ver si acepta dos archivos. De manera simultánea. Ahí están ambos archivos entonces. De esta manera. Podemos subir los archivos. Y al visualizar el perfil. Aquí. El alumno. Deberá ingresar. Para. Descargarlos. Efectivamente. Allí aparece. Es Otter. Para crear sencillas páginas web. Y lo podemos utilizar como parte de nuestra práctica profesional y docente. Soy William Vegas Muro. Y sigamos aprendiendo. Aprendamos haciendo. Aprendamos.